¿Cuándo lo dijo? Entonces él dice que la lucha contra las drogas tiene que ser con educación, con oportunidades, con cultivos de sustitución y que así va a acabar con el narcotráfico. Bueno, eso se demora un ratico, pero empieza con la invasión de las tierras, ¿no es cierto? Porque ¿cómo se hace todo eso si no invadiendo las tierras ajenas? Porque hasta ahora eso no ha sido posible, las drogas campean, ahí está la cocaína en grande escala y entonces no hay que luchar, no hay que fumigar, no hay que erradicar forzosamente, no hay que castigar a los que trafican con la droga, sino que hay que comprenderlos, que hay que hacer reuniones entre ellos. Total, invadidos de droga, invadidos de coca y la comida, ¿dónde queda la comida de mar? Hemos anunciado una penuria total en el campo. Nadie invierte en una tierra que se la pueden invadir, que la pueden invadir en cualquier momento, ¿o cree usted que sí? No, no, esto doctor Fernando todos los días toma una situación más, se torna más grave y lo grave y lo peor de todo esto es que no hay posibilidad de que algo cambie. De hecho, de hecho, el presidente Gustavo Petro, que está diciendo de todo en los Estados Unidos, en su discurso ante la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, habló de algo que preocupa más todavía y que les da un mensaje a los invasores. Dijo Petro, hay necesidad de democratizar la tenencia de la tierra. Yo no veo qué significa democratizar la tenencia de la tierra, a quitarle el que tiene para darle el que no lo tiene. Si fuera para abrir nuevas fuentes de producción, si fuera para utilizar los maldíos, si fuera para algo serio y productivo, pues uno lo entendería. Bueno, democratizar por ahora es equivalente a invadir, ¿o no? Hay que fomentar la invasión de las tierras. Ese es el mensaje de Gustavo Petro en los Estados Unidos. Vamos a oír su discurso de hoy. ¿A qué horas es el discurso de Petro? 9 de la mañana, 9 y 30 de la mañana debe estar empezando el discurso, doctor Fernando. ¿Hora de Colombia o hora de los Estados Unidos? Sí, señor, hora de Colombia. Hora de Colombia. Hora de Colombia. Es decir, 10 de la mañana en los Estados Unidos. Sí, señor. Muy bien, entonces lo oiremos con todo cuidado. Vamos a ver qué sucede.